Hoy me amanezco tomando trago por un amor que me tiene sufriendo Hay cantinero y en esta mesa traiga la cuenta que ahí mismo le pago Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Ya no me importa si aquí me muero para que quiero la vida sin ella Este despecho ya no lo aguanto me va conmigo amigo cantinero Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal En esta mesa estoy llevado seguro que hoy me voy de amanecida Dicen que el trago así me queda en la calle tirado Dicen que el trago mata las penas entonces veo hasta curar mi herida Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Voy a gastarme todo lo que tengo así me queda en la calle tirado Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Pues por su culpa me estoy muriendo tengo este corazón muy en tu sal Fino de lo que tengo así me queda en la calle tirado